Amigos de fútbol para todos, Concordia estamos en cancha de libertad con la fecha 12 del CEDERACI 2014-2015 que con este gol de Claudio Wenzettel a los 23 minutos del primer tiempo, una vez más en el tercer gol de este campeonato, Claudio Wenzettel abría el marcador para colegiales de cabeza poniendo el 1 a 0 en la mitad del primer tiempo, empezaba a ganar colegiales y en los 41 Matías Barone la llevaba intentaba el centro, la pelota le quedaba a él y era el segundo de colegiales 2 a 0 asegurando el resultado parcial Matías Barone a los 41 para el 2 a 0 y de esta manera colegiales que buscaba la tercera ubicación en esta zona 8 y a los 44 minutos Ferroviario antes del primer tiempo iba a descontar Adrián Acevedo la empujaba luego de ese tiro libre y de esta manera se ponían las cifras definitivas a este resultado ganaba colegiales en la tarde del domingo por la fecha 12 del Federal B colegiales le ganó a Ferroviario de Corrientes en un partido clave para la clasificación al siguiente ronda colegiales de Concordia 2 Ferroviario 1 mirá el resumen completo a través de Fútbol para Todos Concordia Fue la enfermante y seria que hay a su alrededor y tratará de acostarte para que formes parte de su digestión Fútbol para Todos Concordia